Bueno, y nos vamos al contacto nuevamente con Magdalena Correa desde el móvil, así que ya te estamos viendo, Magui, adelante. Bueno, Dani, hace un rato hablábamos de turismo, del movimiento de uruguayos que muchas veces ha cambiado de alguna manera su rutina o por lo menos los hábitos de veranear de repente aquí en la interna, en las plazas uruguayas, y deciden, por ejemplo, irse para el lado de Brasil, al sur, también al norte, y es por esto que el año pasado, en base a lo que fue aquella emergencia sanitaria que decretó Brasil por la fiebre amarilla, aumentaron también los casos de personas que se vacunaron en el entorno de las 22.000 personas, en su mayoría, quienes iban a visitar Brasil, fueron los uruguayos que pasaron por los diferentes vacunatorios. Pero este año ya se están haciendo nuevamente las recomendaciones, no solo por parte del Ministerio de Salud Pública, sino por la Organización Panamericana de la Salud. Hoy estamos con el Ministro de Interino, Jorge Quian, de Salud Pública, a quien le agradecemos, sobre todo esas recomendaciones que tienen que tener en cuenta los uruguayos que viajen a distintas partes de Brasil. Sí, bueno, la Organización Panamericana de la Salud recomienda ahora para quienes van a todo Brasil recibir la vacuna contra la fiebre amarilla. Pero esa vacuna contra la fiebre amarilla la tienen que recibir los ciudadanos una vez que hayan consultado con su médico de cabecera y que tengan un certificado médico que autoriza la vacuna, porque la vacuna es una vacuna a gérmenes vivos. Y bueno, tiene algunas contraindicaciones, esas que hablábamos previamente, que los mayores de 65 o los menores de un año o aquellas personas con alguna enfermedad intercurrente, debilitante, tienen que consultar para ver si pueden recibir la vacuna. Porque también es cierto que en las zonas de playa, si uno va exclusivamente a la playa, puede ser que la indicación sea más discutible o que uno si se protege de las picaduras de los mosquitos, bueno, pueda concurrir a Brasil, a esas partes que son las playas, sin la necesidad de la vacuna. Es una vacuna que es de por vida, o por lo menos contra esa enfermedad, pero ¿cuántos días, por ejemplo, lleva dárselas y después enfrentarse de repente a lugares donde puede haber ese tipo de casos de fiebre amarilla? ¿Se maneja unos 10 días aproximadamente? Sí, aproximadamente unos 10 días. Hay que recordar que para que uno pueda vacunarse, en general pasa una semana entre que comience a hacer el trámite online en el ministerio y puede ir al vacunatorio a recibir la vacuna y a su vez 10 días para que la vacuna haga efecto. Así que aquellos que estén planeando irse de vacaciones a Brasil y quieran vacunarse, tienen que tener en cuenta esos plazos para ir con la vacuna que realmente sea efectiva. Que tengan en cuenta unos 20 días aproximadamente. Aproximadamente, sí. ¿Qué pasa con aquellas personas que el año pasado se dieron menos de las dosis habituales? Justamente porque hubo, valga la redundancia, que medirlas o dosificarlas. Bueno, no, lo que se está viendo, las experiencias que hay en el mundo, que con media dosis, que es lo que se dio, hay protección por bastante tiempo, mucho más que un año, y se está viendo si también no tienen una duración para toda la vida, como la vacuna entera. Pero bueno, por lo menos ahora, los que se vacunaron el año pasado con media dosis pueden viajar tranquilos. ¿Y en dónde se puede consultar los vacunatorios que este año, por lo que se indicó por parte del Ministerio, aumentaron en materia de prestadores privados de salud? Sí, en la página web del Ministerio, cuando uno entra para reservar lugar para la vacuna, le ofrece los vacunatorios que hay en los distintos lugares de Montevideo y en varios lugares del interior del país. Creo que son alrededor de 15, 16 los lugares donde se puede recibir la vacuna. ¿Este año se van a abrir nuevos centros vacunatorios, como ocurrió en el militar, por ejemplo, en el Pereira Rosel, o entienden que ya con los prestadores privados que se sumaron a esta campaña alcanzaría? De acuerdo a lo que pasó el año pasado, no creemos que vaya a haber nuevos vacunatorios, salvo que alguien específicamente pida y, bueno, pueda abrirse. Pero con lo que pasó el año pasado, nos parece que la cantidad es suficiente. Antes de despedirnos, quiero consultarle también por la situación de Argentina, estos casos de antivirus, que se registraron varias muertes, varios fallecimientos por causa de esta enfermedad, que aparentemente sería por lo menos la forma de contagio bastante diferente a lo que ocurre en Uruguay. ¿Qué riesgos habría para nuestro país? No, en nuestro país, por lo que estuvimos investigando, la cepa del antivirus es distinta y no tendría transmisión interhumana. Lo que pasó en Argentina es que hay otra cepa del antivirus que se denomina Andes y que parece que eso ha tenido transmisión interhumana. Tanto es así que ha habido un brote epidémico en una ciudad argentina, en el sur argentino, que ha habido más de 30 casos y con una letalidad, una mortalidad de casi el 30, 40%. Pero esa no es la situación en nuestro país. En nuestro país todos los años hay casos de antivirus. El año pasado hubo 22 casos denunciados, pero fueron casos individuales, no epidémicos, y que se contagian fundamentalmente a través de las secreciones de los ratones de cola larga, llamados así, y que se ven en los lugares donde hay depósitos de madera, de pastos o de lugares que han estado cerrados por mucho tiempo. En esos lugares, si uno va a entrar, hay que tener cuidado suficiente para evitar primero agregarlos bien y después entrar. O sea, la diferencia con Argentina es que en esos casos que se registraron en el vecino país, fue de persona a persona el contagio. Exactamente, y eso acá en Uruguay no se ha visto. Y no hay riesgos que eso llegue a nuestro país. Al parecer no, porque nunca ha habido casos de antivirus. Nunca en epidemiología, nunca se puede decir nunca. Pero por el momento actual, ese riesgo no existe en el Uruguay. Muy bien, Kian, le agradecemos este contacto con Arriba. Gente, sobre todo, se viene una época de mucho tránsito de personas hacia Brasil que seguramente tengan que vacunarse. Capaz que alguna ya lo hizo el año pasado. Así que nuevamente muchas gracias. No, encantado. Seguimos con ustedes.